Nuestro sitio oficial AlejandroDolina.com.ar Queridos oyentes, la venganza será terrible Antes que nada pido disculpas por la mala calidad de mi voz Este programa que están escuchando ahora Es una grabación Y será también el último que hagamos por esta radio Yo ahora estoy saliendo en vivo para hacer justamente esta comunicación Quiero decir que nos estamos despidiendo La radio hace mucho que no nos paga Agotados los medios razonables de acercamiento Hoy debemos decir que la relación ha terminado Es posible que muy pronto regresemos por alguna otra emisora Que por delicadeza no mencionaremos aquí Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales Si tenemos suerte en estos días Con respecto a las presentaciones El jueves 22 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata Y el sábado 24 de septiembre en el Teatro Helvético de Nueva Helvecia En la República Oriental Bueno, confirmo su realización Estaremos allí con o sin radio Agradecemos a nuestros compañeros de la radio Y a todos los amigos que han seguido A la venganza en todos estos años Un abrazo muy grande Y hasta pronto El programa recomenzará a la voz de Aura Aura Aura